Como les dije, hoy como que se nos internacionalizó esto. Ya hemos tenido gente de España, ahora viene un venezolano de Barranquilla. Esto se nos internacionalizó, mi estimado Álvaro Gómez Vélez, que él ya sabe que en YouTube hay todo esto, precisamente, que estamos viendo, disfrutando y presenciando en la noche de hoy. Pues es nada más y nada menos para que ustedes también lo disfruten por la página de Álvaro Guzmán Vélez en YouTube y en Facebook. Les voy a presentar ahora, entonces, viene Josué Silva. Él es un solista que viene desde la hermana República de Venezuela. Así que, recibámoslo con un aplauso. Bienvenido, Josué. Bueno, sí, muchísimas gracias a todos por esa calurosa bienvenida. Y bueno, voy a interpretar un poquito de todo lo que voy a cantar. Bueno, hoy me tocó interpretar un poquito de Buena Salsa y... Cuando pueda, mi hermano. ¿Cómo dice? Para los amantes de la Buena Salsa. ¿Cómo dice? Suelta. ¿Cómo dice? Suelta. Ay, qué dilema tan grande, ese problema que tengo. Si no llevo la contraria, no puedo vivir contento. Hay quien se conforma con ver, cómo la vida le pasa. Sin tratar de corregir al mundo, cambiarle nada. Para que la gente no diga que sueno como Pacheco. ¿Cómo dice? Como Mongo, cámara. Poquito se mueve ya. Como Mongo, cámara. Compacheco, cámara. Como Mongo, cámara. Oye, lo viento moroco. Como Mongo, cámara. Poquito, poquito está. Para que la gente no diga que sueno como Tito Puente. ¿Cómo dice? La Palma. ¿Cómo está? Y aquella mulata. Separa la Tito Puente. Separa la Tito Puente. Separa la Tito. Como el Tito está de moda. Separa la Tito. Ay, cómo se le acomoda. Separa la Tito Puente. Separa la Tito Puente. Pa' que la gente no diga que sueno como yo Cuba. Oye, ¿y ese Pito? Así se toca. Así se toca. Así se toca. Sé que la rumba está bronda. Así se toca. Oye, ese Gosa Cheito. Así se toca. Oye. Yo quiero que todos sepan quién le encanta el Ricardo. Hay que buscar la forma de ser siempre diferente. Que es muy difícil bajar pa' arriba. Que es más difícil subir pa' abajo. Hay que buscar la forma de ser siempre diferente. Sentarse de pie o pararse sentado. Puede a derechos y escorobado. Hay que buscar la forma de ser siempre diferente. Cruzar un puente hasta la mitad. Jógarse en tierra por no nada. Hay que buscar la forma de ser siempre diferente. Que es muy difícil morirse vivo. Que es más difícil vivir ya muerto. Hay que buscar la forma de ser siempre diferente. Y como dice. Y por ahí que traigo una trilla de ponce león. ¿Cómo es? Bueno, sí. Trayendo un poquito de buena salsa. Muchísimas gracias para todos. Con mucho cariño. Y que mi Dios me lo bendiga. ¿Cómo es? Y esa gente alegre. Hoy buena música. De todo un poquito. Pero alegría al corazón. ¿Cómo es? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.